Históricamente, los personajes de ficción y el cine en particular, esto ya es el guión, se ha dividido entre el grupo de los héroes y los villanos. Tenemos a los héroes... Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! Que son, pues eso, toda la película, los arquetipos de los buenos, los buenísimos, y luego están los malos, malísimos. ¿Y qué fue de su cordero, Clarice? Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? No sé, todo apelísimo malos. Y luego está la tercera vía, lo del arco dramático de transformación del personaje, malos que se convierten en buenos, buenos que pasan a ser malos, o buenos que pretenden hacerse pasar por malos. Te necesito, Juanjo. ¿A mí para qué? Quiero ser malo. Muy malo. Jamás pensé que diría esto. Eres una mala persona. Y aquí tiene que entrar Arturo Valls, que está, en este caso, ejerciendo de actor. ¿Tú qué haces? Doble sec, ¿no? Cuando es presentador, hoy vengo de actor, hoy vengo de pegonero. Polivalente, sí, sí, sí. La persona chico para todo. El hombre que perreó con una mujer de mi pueblo. Que está todo grabado, Arturo. En vedette. Ya me levanto todo en vedette. Arturo, vamos a hacer preguntas profundas, que nosotros estamos en Radio Nacional. Te voy a preguntar si eres más de Rousseau o de Hobbes, pero Antonio, que es sociólogo, te cuento un poco cuáles son las sociólogas. Pero ya lo sabes tú, ¿no? O sea, Rousseau es el buen salvaje, todos somos buenos, y venimos de un mundo idílico en el que todos somos buenos, y Hobbes, el hombre es un love al hombre, y somos todos malos. Soy más Rousseau. ¿Eres Rousseau? Sí, 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 sí. Llámame ingenuo a lo mejor, pero quiero pensar que, o por lo menos que deberíamos ir hacia ahí, hacia la bondad, hacia la luz. Es verdad que luego pues nos vamos por el camino, mucha gente se va torciendo. Se vuelve a la hora del día. Claro, claro, claro. Pero sobre todo no creo en ese discurso de, que esto lo plantea la peli, ¿no? De, hay que ser un poco malo, sí, pero esta gente de, es que si no te pisan, hay que ser un poco cabrón. Llados, ¿no? Esta cosa de, bueno, esta cosa de este... Sí, sí, llados. De mi ley, ahora de repente. Ah, pues también, claro. Justicia social, eso que mierda, ¿eh? Justicia social. Cuidado, cuidado. Estaría bien, ¿no? O sea, miremos las palabras, justicia social. Social, claro, claro. ¿No te gusta eso o qué te gusta? Exactamente, pues este discurso de, no, entonces, un poquito malo, quizás sí. O sea, que no nos toman el pelo, pero habría que ir hacia lo alto libre. También puede ser Summers, ¿no? Lo de todo el mundo es bueno, en el sentido de que todos somos un poco tontos, de alguna manera, que es la manera de que todos somos ingenuos y en el fondo es mejor ser ingenuo que ser mala persona. De hecho, aquí está la gente de mi pueblo que dirá, de bueno eres tonto. De bueno eres tonto. Esto es lo que le pasa a Pepe, al protagonista de la peli, roza eso, ¿no? De bueno eres tonto, el tío siempre pensando en lo demás, haciendo cosas por los demás. Es una bellísima persona, es la pura bondad, pero no sé si sabes la punta de partida, la premisa. De hecho, te vamos a pedir que como se llama Mala Persona la película, te vamos a poner voz de Mala Persona mientras explicas de qué va, ¿vale? O sea que, ahora sí, con este fondo, por favor, si puedes explicar de qué va Mala Persona, adelante. Es un hombre muy bondadoso, muy buena persona, que la diagnostica en una enfermedad terminal y es tan buena persona que decide convertirse en una persona odiosa para que sus seres queridos no le echen de menos, no sufran cuando se muera. Está bien, ¿no? ¡Exacto razo! ¡Qué buena voz, eh! O sea, Constantino Romero ha encontrado allá por ti un digno heredero. A ver, a Pepe le podríamos llamar, pero relativamente, buenista calzonazos, pero de repente es como misógeno, es infiel, es insensible, es xenófobo, pita desde el coche a la gente. ¿Qué es lo que pasa para que ahora Mala es en un corápula, ¿no? O sea, para que esa cosa de que la incorrección política esté como entre nosotros. Bueno, a ver, es que el lado oscuro es verdad que siempre tiene un puntito como más atractivo, ¿no? Como más estimulante, tiene una cosa, pero Pepe lo hace por pura bondad. Él no quiere ser esa persona, entonces, es lo que hace por amor. En realidad la peli casi es una historia de amor, es lo que quiere, es que la gente que le rodea no le eche de menos cuando se muera, ¿no? Lo recuerde como un cabrón, con lo cual no sufra. Y entonces, toda la peli está intentando ser malo, pero la comedia radica ahí en que no sabe ser malo. Ahora, cuando tú cuentas lo de la tumba esa que viste cuando... Ah, una vez que hice un curso de literatura, íbamos al cementerio de la Almudena y había una tumba que ponía, cuando tú moriste empezamos a vivir. Eso es. O sea, una sensación de, menos mal que te has muerto. Y era muy chungo, la verdad. Sí, sí, uf, qué descanso, ¿no? Qué descanso. Pero en tu caso... A la paz llevas como descanso dejas, claro. Eso también es de mi pueblo. En el caso de Arturo Valls, tú eres una buena persona, todo el mundo que te conoce dice, este tío es más majo que la leche. Te has identificado también con ese buena persona que luego intenta ser malo y que tú mismo yo creo que a veces también, me imagino que tu manager te lo dirá, cuando vayas a negociar la pasta no seas tú mismo, ¿sabes? Sé un poquito más... No, 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 tenemos otra cara B que a veces sale, ¿no? Esa cara B que sorprende a un taxista, que sorprende a una señora, ¿no? Que te ve de repente en el banco, en la cola del banco y ves a un tipo serio mirando, yo qué sé. ¡Joder! Pues en la tele parece más gracioso. Pues mira, pues no. No, ahora mismo no. O sea, eso lo tenemos. Pero sí que hay un ADN ahí de buenrollismo innato, que tampoco se fuerza, ¿no? Entonces uno tiene ese carácter de que quiere que siempre alrededor la peña esté bien, ¿no? Claro, Arturo, hace no tanto tiempo pasó por aquí Luis Tosar, que ha hecho tantas veces de bueno y de malo, que le dijimos, a ver si sabes, en esta película se hacías de bueno o de malo. Le poníamos diálogos y ya ni se acordaba de las veces que ha sido bueno o malo. Digo que ha sido bueno y malo en esta película, mola más actuar diciendo, bueno, ahora mismo, mentalmente, soy bueno, soy bueno, soy bueno, cuando soy malo es como... Sí, lo bueno que tiene la peli es que el bueno, cuando Pepe es bueno, es radical, es un bueno muy radical, con lo cual para un actor esto mola, porque siempre los extremos para un actor mola, y luego cuando se convierte en malo es un malo que no sabe ser malo. Lo definió ayer muy bien vuestra compañera del programa de cine, Yolanda, que decía... No, no era Yolanda... ¿Será Marta, que trabaja con Yolanda? Sí, Marta. Decía que el viaje que hace buenísimo, dice, pasa de Flanders, de los Simpsons, a Pablo Escobar. De Flanders a Pablo Escobar. Te pareces un poco, además, en la película. Sí, sí, en el cartel. Te pareces un poco a cuál de los dos, es evidente. A Pablo Escobar, a Pablo Escobar. A Pablo Escobar, con bigote. Ese risquito, ese bigote. En fin, vale, o sea, te he cogido uno bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como bueno, bueno, bueno. Ha sido mi inspiración. Putin, Pablo Escobar... Todo lo bueno, sí, señor. Bueno, ya sabía, esta película se llama Mala Persona, entonces vamos a someter a Arturo Valls al test de Bonomía de mañana más. Es muy fácil, Arturo, queremos saber con sinceridad si eres bueno o malo, ¿no? O sea, para determinar si, Arturo, si es, o sea, si... Eres mala persona. Eres mala persona, o si por el contrario... Mía, si es buena persona. Ya está, es buena persona. O sea, que van entrando poco a poco. Arturo, ¿has mentido alguna vez cuando te han preguntado si escuchas el programa en el que te entrevistan? Sí, 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 sí. Sí, y además a conciencia, ¿sabes? Yo en un yanque de prensa, ¿sabes? Que vienen uno detrás de otro, siempre empiezo las entrevistas, ¡buah! Este es el medio digital que más me gusta. ¿Qué eres? ¿De ver tele? ¡Guau! Si es que lo veo, lo veo. Soy muy seguidor. ¿No veo muchísima tele? Sí, 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 sí. Arturo, ¿nos sigues escuchando mañana más? Después de vernos escuchando, ¿no? ¿Empieza todo? Siempre, siempre. Bueno, no sé qué decir con esto, ¿eh? O sea, que Toño Pérez puede elegir, o sea, que... Mira, si es buena persona. Es buena persona, vale, vale. ¿Has ayudado a algún vecino mayor de tu barrio, bolsas de la compra, ese tipo de cosas, de señora y de repente... ¡Ay, Arturo, ah, el sitio... No, 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 yo no sé, porque yo le subo la bolsa y todo eso. Sí, 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 de autobús, sí, sí, y de ceder el sitio en el autobús. Esto lo he hecho. Es buena persona, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. 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 Vale, 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 vale. ¿Te has parado alguna vez con alguien de una ONG en la Puerta del Sol ahí? ¡No! ¡Eres mala persona! ¿Mandas crimas por Navidad? Mando crimas por Navidad a... Sí, pero no el clásico. Intento hacer ahí alguna bromilla. Esto que es en el limbo, ¿no? Ni si... ¡Ah, vale! ¡Eres mala persona! Mi productora es Pólvora Films. Ah, vale. Soy valenciano, entonces de repente se envió un crimas, pero era un petardo. Ah, vale. Era para, ¿sabes? ¡Eres valenciano! Como alguna coña. Algo tiene que explotar, sí, señor. ¿Has prestado alguna vez pasta a algún amigo tuyo en apuros? Uh, sí. ¿Te la han devuelto? ¡No! ¡Eres si es buena persona! Tienes una hija de 13 años. ¿Le has cotidado el móvil alguna vez? Hija, no. Hijo, hijo. Esto es un hijo, perdón, perdón, perdón. Hijo de 15... Sí. Vale. Eso es buena persona, ahora mismo no. No, 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 no. ¿Le haces un tupper de comida a alguien? Claro. Vale, 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 vale. ¿Te has alegrado cuando le han dado un concurso a Juan Rabonet o al que sea pensando que eso tiene cara de Arturo Valls? ¡Se lo piensa, eh! No, no, no. Es difícil la pregunta. Iba a ser muy cabrón ahora la respuesta, pero no. Sí, claro que me alegro. Vale, 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 venga, se lo damos, se lo damos, se lo damos. Es rollo... Se lo ha dado porque yo no lo he querido. ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, déjame que me retrotraiga, que es un vero que solo se dice en la radio, a un tiempo en el que precisamente tú estabas en un programa. ¿Es verdad que el Wyoming y Pablo Carbonell salvaron tu carrera? O sea, ¿te ayudaron a que no salieras de cada quien caiga? Totalmente. Esto es un acto de... Sí, imagino que de bondad. No sé cuál fue la razón, pero efectivamente hubo un momento en el que me estaban despidiendo, me estaban diciendo no sirves para esto. ¿Pero qué te dijeron? Sí, sí, eres un reportero de segunda en un programa de primera. Toma, qué cabras. Sí, tío. ¿Tú? Bueno, en ese momento no era... Tú, que eres Arturo Valls. Digamos que en ese momento no era este Arturo Valls, pero coño, se apuntaba a cosas, ahí había intuición y eso es lo que Wyoming y Pablo y el director del programa, Edu Arroyo, le dijeron, hostia, pues yo queremos que a este tío se le pueda dar una segunda oportunidad, entonces como una especie de motín ahí y me quedé ahí hasta hoy. Sí, sí, sí. Fue muy bonito, la verdad. Ha tirado, sí señor, o sea, y tanto. Te tienes que ir en media, nos quedan siete minutos, ¿quieres que les aprobemos para hablar de That's My Jam? Hombre, siempre, siempre. Hagamos promoción, hagamos promoción, entonces, sí señor. Bienvenidos a That's My Jam. That's My Jam, ya sabes, es un programa que tiene Jimmy Fallon en Estados Unidos, lo habéis adaptado para acá, aquí concretamente, para acá, a partir de ahora también para Televisión Española. La primera pregunta, ¿has hablado ya con Broncano? ¿No te has mandado algún mensaje de, eh tío, nos vemos en septiembre por allí y tal? ¿A ti cuánto te pagan? Ayer sin ir más lejos, sí, sí. ¿Y qué hablabais? O sea, cuéntame, compañero. Bueno, qué ganas tenemos de llegar, de aterrizar en esta Santa Casa, que en mi caso, bueno, David ha hecho menos, pero a mí era la que me quedaba, macho, porque he estado en todas y era la que me faltaba. A ver quién aguanta más de los dos. Sí, hombre, yo lo tengo más fácil, eh. Es quiero decir, que lo mío son ocho programas, Sparing Time, un diario, un diario es otra cosa, y tampoco tengo el buque que tiene enfrente David, para el que se enfrenta, pero sí, sí, con muchas ganas y eso, sí, muy contento de aterrizar aquí. ¿That's my jam? O sea, jam es verdad que llamear, digamos, es como hacer una jam session, ¿no? Tocar, ¿no? Pero esto que es, ¿cómo se dice? ¿Esta es mi mermelada? ¿Cómo se traduce? En realidad es una expresión que hemos intentado, intentamos traducirla en su día y este es mi rollo sería, ¿no? That's my jam, esta es mi onda, este es mi rollo, este es mi jamón, yo pensaba que era este es mi jamón, pero no. El jamón me lo pongo a mí para el cartero también ahí, o cuando vamos a ir a la romería, tú vas por las tiendas y cada uno tiene su jamón y tú vas ahí tirando. Aprovecho para que escuchemos algunos momentos, por ejemplo, de Rigoberta Bandini. Es increíble porque es una canción de Zetangana que Rigoberta Bandini está haciendo en tonos de Amaya Montero o de Shakira, pero esto, perdón, o sea, yo llevo 20 años haciendo de todo con músicos y no había conseguido sacar ese perfil de ahí. ¿Cómo los descubrís o cómo se hace todo esto? No sabes lo que, ¿cómo? El ponerles en el aprieto, digamos, es el reto. Primero, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo le propones? Claro, porque el programa va de esto, de proponer retos musicales que tú como músico y la gente que le gusta la música va a apreciar un montón porque hay combinaciones de cambios de género, o sea, cantar una canción con una letra pero con la base musical de otra. Bueno, lo de Víctor Elías, que es el director musical, es de otro mundo. Las combinaciones que se hacen, de verdad, es uno de los programas que yo me he disfrutado en mi vida porque, claro, también soy muy amante de la música y del cante, entonces, claro, cada pausa, cada ensayo es un disfrute y música en directo en un programa y esa calidad de música, porque todo el programa, la banda en directo es el alma del programa, todos los juegos musicales que hay son con música en directo. Oye, tú eres productor, de hecho, ha producido, entre otras cosas, a José Luis Cuerda, no está mal, o sea, que fuiste ahí a Estados Unidos, o sea, decirle, ¿estuviste con Jimmy Fallon? No en esta primera negociación, sí ahora en esta segunda. Lo pediste eso por contrato, ¿no? Yo quiero verle aquí en careto a Jimmy Fallon. Nos vamos en septiembre a grabar una promo con él y sí, sí, estoy ahí en contacto. Sí que lo vimos por Zoom, nos vimos después de una primera temporada que se hizo en otro sitio, en otra cadena, esto ya tiene una temporada y el tío, vamos, se asomó por el Skype ahí, ¡Hey! ¡Congratulations! Es muy majo, ¿no? ¿Eh? Es muy majete, sí, sí. Muy buena energía, me decía, muy buena energía, ¿eh? Habéis hecho un programa mejor que el mío, motherfucker. Me decías que te hagas, hemos cobrado ya, sí, hemos cobrado. ¡Eh, muy bien, españoles! Muy bien, a ver si se lo vendemos a los portugueses. Decía que de las versiones, esta versión se ha hecho en Italia, se ha hecho en Alemania, en otros países. En Mongolia se ha hecho. En Mongolia se ha hecho, sí, señor. Oye, ¿cómo traduces tú eso? Sí, sí, sí. Y decía que era la versión que más le ha gustado, era la española. No, puede ser, puede ser, puede ser. Pero mira, por ejemplo, hizo Asier Chandía, ¿conoces, no? Sí, hombre, de hecho ha venido mucho por aquí. Hizo una versión de Bohemian Rhapsody, rollo crooner de los 50. ¡Uh! O sea, el tipo de la, el delegado de la NBC, que vino a ver las grabaciones, dijo que no había visto, ni en el de Estados Unidos había visto una performance, una actuación como esa. ¡Oh, claro, 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 que tienes uno! Son de mejor que el de Mongolia, está bien, está bien, está bien, está bien. A ti te me ha dado por cantar, en mala persona le cantas esto a Malena Anterio. Así es. Ay, mi amor, he sido tan idiota, ay, mi amor, te pido... Por ahora no te han llamado para tu cara, me suena, ¿no? Ya, eso estaba, te ha superado ya, eso ya. Ya pasó, señor. Bueno, pues ya sabéis, o sea, poned por favor en funcionamiento con Arturo Valls, ya sabéis, Mala Persona, es lo primero que tiene, que es la peli, eso es. That's My Young, cuando le apetezcan a los programadores en la parrilla, o tenéis ya fecha, y Pregonero de Villanueva en la Fuente, pues en cuanto me lo pida el cartero. Mira, las naranjas que trae el cartero son de Valencia, o sea, que... y Arturo es de Valencia, o sea, que ahí podéis hacer ahí como... Pillao por los pelos, pero bueno. Pues nada, Arturo, sí, 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 sí. Pero eso me dice mi padre, y es como, papá, que buena esta naranja que compras en el pueblo. Gracias, Arturo, muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Gracias por escucharme.